Bueno, seguimos. Premios aficionados de 2015. El más chamba del taller. Primer nominado. César Cusirramos. Segunda nominada. Carla Torrejón. Tercera nominada. Sandra Ramírez. El premio, el más chamba del taller. Son tres nominados. Hay más. Johnny López. Desde México. Aclarando del grupo que ha entrado este ciclo. Aclarando del grupo que ha entrado de julio hasta ahora. Porque hay algunos que estamos asistiendo que son parte del taller. El premio va para César Cusirramos. Gracias, gracias. Primero, gracias. Y segundo. Segundo, que chamba es todo el taller. No soy yo. Porque todos somos familias. Y todos cuando hay trabajo, proyecto. Todos cambiamos y todos ponemos de nuestra parte para que el taller crezca y siempre sea, digamos, reconocido. Y muchas gracias por el premio. Aguante, tallera. Aguante, afición. Gracias.